Mira, imagina que tú tienes un vecino, una oficina de casa que es amable, que te cruzas con él o con ella en el ascensor todas las mañanas cuando llevas a tus hijos al colegio, te cruzas a la vuelta, es una persona que tiene una vida bastante estable, con unas rutinas, etc. Y un día te ves la policía o la guardia civil que entra en su casa y se lo lleva esposado. Y luego corren las voces, gran traficante o gran estafador o estafadora, ha sido capturado y era vecino tuyo, vecina tuya de casa. ¿Eh? Imagínate. Imagínate que la televisión fuera a ti a preguntarte y tú tuvieras que decir algo, declarar algo en base a tus impresiones. ¿Qué harías? Dirías, ah, no, 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 aquí no hay nada, esto no es nada, esto es un bulo, o a lo mejor te plantearías el beneficio de la duda. Es decir, oye, me sorprende porque es una persona muy amable, pero la verdad que si esto ha sucedido y está en la actuación de los jueces, por algo será. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido y que, bueno, los jueces y la justicia aclaren, ¿no? Si realmente es así. Sigue siendo presunto mientras no está, no haya una sentencia en firme, ¿no? Bueno, esto sería la actitud de cualquiera ante una persona de la que sorprende que haya sido captada en actitudes o comportamientos delitivos, ¿verdad? Pero qué curioso que el gobierno de Pedro Sánchez no muestra esta actitud en cuanto a los ministros más afines del PSOE cuando se hable de Begoña Gómez. Ese beneficio de la duda y esa posibilidad de dejar a la justicia trabajar prácticamente ni siquiera se contempla. ¿De qué es señal todo esto? ¿Qué es lo que puede significar? ¿Y qué actitud crees que manifiesta por parte de nuestra clase política el hecho de no permitirse siquiera el beneficio de la duda y hasta incluso pedir que se archive la causa porque no hay nada? Increíble. Así que vamos a ver todo esto en este vídeo, lo vamos a detallar muy bien, analizando toda una serie de cuestiones que han ocurrido y que seguramente te dejarán sorprendido, sorprendida por las palabras que han utilizado nuestros ministros. Increíble. Venga, vamos con el vídeo. Venga, vamos con el vídeo. Todo lo otro, los ultraderechistas que son, abrazados en su estrategia. Pues intentar cuestionar y poner en duda el trabajo de la fiscalía, de la Guardia Civil, de todos los que están con la verdad diciendo que no hay nada de nada. Y por tanto, este asunto, pues, cuanto antes se archive mejor y podamos ocuparnos. Cuanto antes se archive mejor. Hay toda una serie de cuestiones aquí que trata manipulaños. Primero, ordenando prácticamente cuanto antes se archive mejor. ¿Cómo puede un ministro de justicia decir esto socavando las competencias, precisamente, del Poder Judicial? Esto es gravísimo. Pero es más, ¿qué hace un ministro hablando de una particular? ¿Por qué un ministro tiene que hablar de Begoña Gómez? ¿Quién es Begoña Gómez, más allá de ser la pareja de presidente? Pero, ¿qué privilegio tiene Begoña Gómez para ser nombrada por parte de un ministro en sus causas judiciales? ¿Acaso la tienes tú? ¿Acaso la tengo yo? ¿Acaso esta es una demostración de que somos iguales ante la ley? Pues, desde luego que no. Y, segundo, fíjate la proyección de manipulaños diciendo que son los adversarios políticos los que están tratando de amedrentar, socavar, deslegitimar al Poder Judicial. Es tremendo. Es decir, incluso hablando de los demás, acusando a los demás de lo que él mismo está haciendo. Es que, increíble. Esto fue manipulaños, pero no fue el único, fíjate. Lo que ha dejado claro el presidente en todas sus intervenciones es que no hay absolutamente ninguna base en la causa penal que se ha abierto contra su mujer. Ninguna. Lo ha dicho por activa y por pasiva. Y lo cierto es que a día de hoy, por mucho que se llame a declarar a Begoña Gómez, la realidad es que no hay en la causa ni una sola prueba incriminatoria contra ella. Ni una sola. Ni una sola. Es más, si hay algo en la causa son pruebas exculpatorias. Otra vez más, un ministro hablando de cuestiones que son competencia de los jueces. Diciendo que el presidente del gobierno ya lo ha dicho todo. Y, otra vez, un ministro hablando de una particular. Y, además, haciéndose eco de una investigación que dice que no tiene pruebas de ningún delito. Es más, que el informe tiene pruebas exculpatorias. ¿Cuál es? ¿Dónde? ¿En qué página? Es decir, aquí los ministros hablan con tanta facilidad, sin basarse en evidencia, simplemente a base de impresiones y, sobre todo, otra vez más, que hace un ministro hablando de la mujer del presidente. Es decir, nosotros no pagamos a los ministros para que cuiden de las parejas de otros miembros del gobierno. No. Son particulares. ¿Cómo puede haberse colado Begoña Gómez en la agenda del gobierno sin ser siquiera una institución? Esa también es otra extralimitación. Pero seguimos. Palabras tan miserables. Intentar enfangar a personas honradas del entorno familiar del presidente. ¡Qué miserable! Este otro tremendo. Una persona honrada. Que sea la justicia que lo declare, que lo aclare, mejor dicho. Vamos a ver. Hay que considerar que, si todo esto sucediera a, imagina, un vecino tuyo, que conoces, no conoces, más o menos, ¿no? Te sorprendería. Diría, oye, estoy sorprendido y tal y cual. Pero bueno, vamos a dejar que la justicia haga su trabajo. Pero es que ni siquiera dejan la justicia trabajar. Simplemente tratan de echar tierra a esas suposiciones, sentenciándolas a su favor o a favor de la persona más próxima a su componente de gobierno, que es Pedro Sánchez, sin dejar que la justicia trabaje. Y esto es a lo que me refiero cuando hablo de prevaricación moral, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo no están dando la posibilidad de que la justicia sea quien dictamine realmente si hay delito o no hay delito y qué es lo que ocurre. Al margen de que la cuestión no es que haya o no delito. La cuestión es, ¿es moralmente y éticamente correcto lo que hizo Begoña Gómez? Solo con esto deberíamos tener unas dimisiones. Solo con esto. Pero bueno, lo quieren llevar al tema delictivo. Pues curioso. Pero seguimos. Un ex juez habla también de este tema. Y causa mayor extrañeza cuando se podía haber hecho, en su caso, la semana que viene, cuando la declaración la ha señalado para el 5 de julio. Y causa todavía más extrañeza si tenemos en cuenta que tenemos un informe de la Guardia Civil donde alude a la inexistencia, a la ausencia de cualquier tipo de irregularidad en los hechos objeto de denuncia por parte de sindicatos caracterizados por instrumentalizar, y es así, los procedimientos penales. Otra vez, Marlaska hablando de que podría haberse hecho fuera de la campaña electoral. ¿Cómo que fuera de la campaña electoral? Es que un juez tiene que estar pendiente de, ah, no, mira, a este no le voy a citar porque es que esta semana es que su hijo tiene una prueba médica. Es que no, es que este esta semana tiene un examen de carne de conducir. No, es que este es candidato a las elecciones. Eso, es candidato a las elecciones. Pero, ¿Begoña Gómez es candidata a alguna elección? No. ¿Y por qué se trata a Begoña Gómez como si fuera una extensión de Pedro Sánchez? Y esto también es prevaricación moral por parte de Marlaska. Increíble escuchar estas palabras por parte de una persona que era juez. Y, para más, Inri, el que es el jefe de la Guardia Civil, apelando a un informe de la Guardia Civil. Lo cual no deja de echar alguna sombra de duda acerca de si ha tenido algo que ver el jefe de la Guardia Civil, el ministro de Interior, en ese informe. La verdad. Pero vamos ahora a uno más. Pilar Alegría. Somos perfectamente conscientes que aquí no hay nada. Lo único que hay es una denuncia que se basa en bulos y en falsedades de un grupo de la ultraderecha como es Manos Limpias. No hay nada, ni siquiera se da el beneficio de la duda y lo que hay es un bulo. En fin. Tremendo. Fíjate. Félix Bolaños, Óscar Puente, Grande Marlaska, Pilar Alegría y Pedro Sánchez, en su momento con sus cartas. Cinco miembros del Ejecutivo, cinco miembros del Gobierno, hablando de una causa judicial y decretando cuál es el resultado de esa causa, sin dejar espacio prácticamente a los jueces para que investiguen, aclaren todo y dictaminen las conclusiones. Si esto no es prevaricación, al menos moral, cuéntame qué es. Y sobre todo, la cuestión aquí está en la actitud que muestra este gobierno de considerar que las instituciones están a disposición de los que gobiernan, que son propiedad de los que gobiernan y que por tanto tienen que seguir las instrucciones de los que gobiernan, porque si no, no dirían esto. Esto es peligroso que haya personas que gobiernen dando por hecho ya esto, que simplemente por gobernar uno es propietario o está legitimado para poder hablar y dictaminar sobre cuestiones que no son de su competencia y que pertenecen a otro poder dentro de lo que es la separación de poderes en un Estado democrático. Por tanto, lejos de hacer lo que haría cualquier persona cuando supiera en algún momento que a lo mejor el vecino o la vecina de casa con la que he estado conviviendo tantos años era un estafador y dijera, ay, me sorprende, pero si esto lo dicen los jueces, bueno, vamos a hacer que los jueces investiguen y aclaren todo. Lejos de esto, simplemente porque Begoña Gómez es la mujer del presidente del gobierno y por tanto tiene unos privilegios que tú, ni tú ni yo tenemos, consideran que todo esto es un bulo, que no hay nada, que son falsos y que hay que archivar la causa cuanto antes. ¿Qué te parece todo esto? Y sobre todo, ¿qué actitud demuestra? Ponle una palabra y escríbemelo en los comentarios para saber que has llegado hasta este punto del vídeo. ¿Qué actitud demuestra desde tu punto de vista esta manera de comunicar por parte de los ministros del gobierno de España? En fin, te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad, utilizando la psicología, el comportamiento, el análisis del contexto de las declaraciones de las personas para hilar fino y extraer conclusiones interesantes. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo.